De nuevo, muy buenos días. A partir de este momento voy a empezar a grabar. Normalmente yo la asistencia no la grabo por obvias razones, pues pienso que no es necesario. Todas las clases quedan grabadas si en algún momento alguno tiene que decir algo. Digamos que no muy, que muy prudente referente a alguien me pide por favor que apague la grabación. Yo le doy pausa, decimos lo que tengamos que decir y luego continuamos hablando. Y si alguien no quiere quedar en la grabación, me dice, profe, no, para la grabación un segundito, dices lo que tienes que decir y simplemente seguimos grabando. ¿Claros con eso, muchachos? Ok. ¿Por qué hago esa claridad? Porque de pronto hay gente que vamos a hablar mal de la empresa XXXX, entonces me paso esto y me robaron y no sé cuántas. No quiero que ese tipo de detalles queden en las grabaciones porque obviamente no me quiero meter en problemas con ninguna empresa, pero podemos tener temas de discusión donde se presenten casos y vamos a hablar de esos casos, pero que no nos queden en una grabación porque esas grabaciones quedan públicas. Ahora, no sé si han revisado algo de la plataforma de costos. ¿Han revisado algo de la plataforma? ¿Qué van a ver revisado ustedes? Listo. Pero la verdad no. Entonces, en este momentico ya estoy en educación digital. Por favor, verifiquen todos. Creo que la única que no debería estar en este momentico, por obvias razones, matriculada en costos será Jessica o Jessica sí está matriculada en este momentico en el costos conmigo. En su materia no, yo sí tengo costos, pero la terminé de los miércoles. ¿Y la tienes en otro grupo? Sí. Bueno, dame un momento, por favor, Jessica. Miren, acá están todos los que en algún momento han ingresado. Alejandra Gil, no la tengo yo en este grupo, por lo menos no hasta ahorita. Sí, Viviana, Camilo Giraldo tampoco ha ingresado todavía a la plataforma, por lo menos este semestre. Dayana Gómez tampoco. Ladies Urbanos sí, tampoco ha ingresado. Tatiana Guzmán no la veo en esta planilla. Listo. Natalia Restrepo sí está por acá en la planilla. Santiago Usuga también. Listo. Entonces, van a tomar nota. Listo. Cuando yo estoy en clase, yo puedo alcanzar a mirar el celular y leer lo que ustedes me están diciendo de afán, pero ya cuando me ponen un audio, mortal, porque no alcanzo a leer ese detalle. Entonces, por eso les pido el favor de que me escriban. Yo les puedo llegar a contestar o con un audio o por escrito, porque con un audio les digo, muchachos, disculpen, y les contesto y sigo en la clase. Pero lo que no alcanzo es a escucharles a ustedes. Entonces, es un favor que les pido. Listo. Aquí voy a ir publicando de vez en cuando, no es obligatorio ver una conferencia que de pronto ve y que llega a ver. Me parece rico el tema para que, digamos que para la vida, pero no para la vida como un proyecto puntual, sino simplemente porque hay temas que uno debería de oxigenarse con ellos y recordarse hábitos de lectura, hábitos de trabajo, o cosas que de pronto nos puedan llegar a servir a nivel profesional. Listo. El enlace, pues yo lo envié porque era obviamente la primera clase y maluco que no llegaran a clase, ¿cierto? Y no saber para dónde arrancar. Me disculpan la hora porque realmente ayer tuve un día exageradamente ocupado. Entonces, lo envié tardecito, pero que hoy cuando se levantaran supieran a dónde iban a llegar, ¿cierto? Pero siempre va a quedar en esta parte de acá, donde dice, conéctate con tu docente. Listo. Aquí está el enlace de la clase. Entonces, si de pronto se les pierde el enlace, no están en el grupo o algo, ingresan a Educación Digital y acá donde dice martes 7 y 30, dan clic e ingresan a la clase. Listo, muchachos. Ustedes más o menos ya deben de conocer esta plataforma, ¿cierto? Porque el semestre pasado la trabajaron. ¿Qué vamos a tener acá hoy? Acá está la presentación del submódulo. Ahorita se la miran con calma. Igual yo voy a hablar del submódulo hoy. ¿Sí? ¿Qué va a quedar aquí? Entonces, me miran, por favor, acá. Hagamos de cuenta que hoy es la segunda clase. ¿Listo? En la segunda clase va a haber, entonces, información del tema que vamos a trabajar. Va a haber, en algunos casos, videos de apoyo. Lo que diga material de estudios o porque lo necesitamos antes de la clase, yo solamente les voy a decir, para la próxima clase, por favor, se miran este video. En el caso del video que hay en pantalla, para la próxima clase, ese video va a llegar visto y, básicamente, comprendido. Y acá, donde dice material complementario, yo les voy a copiar la clase. Ahora, la clase depende de ella. Va a quedar en la plataforma de webes o va a quedar en YouTube. Me explico. Por ejemplo, esto que estamos hablando en este momentico, ¿vale la pena que lo tengamos en YouTube? No. No, pero cuando sea la explicación, explicación del tema, grueso, carnudo, ¿cierto? Yo prefiero publicarlas en YouTube. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil el acceso, porque usted casi que desde cualquier celular de YouTube le carga. Por chichipático que sea el celular de YouTube le carga, ¿cierto? Entonces, es mucho más fácil uno estar viendo o la repetición de la clase o etcétera, etcétera. Si en algún momento, por cualquier cosa, tengo unos días a veces muy ocupados, no les he subido la grabación de la clase, para eso está el WhatsApp. Profe, yo soy Valentina Giraldo de Costos y Administración. Me hace un favor, me sube la copia de la clase que necesito de la repetición del tema. Y yo le voy a agradecer enormemente a Valentina que me escriba. ¿Por qué? Porque a veces estoy tan enredada como en el día a día que se me olvidó subir la copia de la clase. Profe, otra vez me escribe por allá más tarde, Michelle. Profe, no has subido la copia de la clase. Entonces, tranquilos, que en ese detalle sí les agradezco enormemente. Sí, por cualquier cosa, porque el video de la clase, encargarse demora unas dos horas. Y después de esas dos horas es que yo ya puedo ingresar, descargarlo, subirlo a YouTube, etiquetarlo y venirle y pegarlo acá. Entonces, eso a veces se me cruza con otras actividades y es ahí donde a veces se me puede llegar a olvidar. Pero eso sí es un favor que les pido. Si de pronto no les he subido la clase, cuando ustedes la están necesitando, escríbanme que yo, ahí sí esté haciendo lo que esté haciendo, si se me pasó, me pongo y la subo así sea, sin etiquetas y sin nada y les pego la clase. ¿Listo, chicos? Señora. Bueno, yo no pongo tareas para enviar al correo electrónico. Yo todo lo que ponga lo vamos a subir o lo vamos a contestar en plataforma digital. Normalmente, yo que voy a, que se van a encontrar acá, aunque todavía no le están viendo. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay un tema que vamos a ver la otra semana, pero que ustedes van a traer visto, de manera que cuando lleguemos a clase ya entendamos un poquito de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a arrancar a hablar de eso. Lo vamos a complementar y lo vamos a ir llenando de más información. Así mismo van a quedar otros temas, pero por acá hay un titulito que no sé si alcanzan a leer bien. Está en la sesión 3. Más pequeñito para poder que se vea bien. Que dice simulador. ¿Qué son los simuladores? Los simuladores son como talleres, como los que hay en la guía. Ya enseguida les muestro dónde está la guía para que la descargue. ¿Qué finalidad tienen? Que usted se siente solito a hacerlo y vea más o menos cómo va a ser el examen que yo les voy a hacer. Que usted se autocalifique solo, se cuestione solo y aprenda a responderme un examen. ¿Por qué? Porque una vez se llegan los exámenes y uno dice, ay, pues, pucha, yo esto no lo estudié así. Ay, yo no sé cómo contestar esto. Entonces, la idea de los simuladores es, uno, que tengan un taller adicional y dos, que sepan cómo responder en algún momento. Entonces, vamos a tener simuladores, vamos a tener talleres, de pronto dudas, aunque yo trato de que las dudas y este tipo de cosas sean lo mínimo posible, porque trato en la clase de ser muy, muy plastilina, muy detallista, hasta donde la capacidad me da. Bueno. Bueno. ¿Qué más vamos a encontrar por acá? Básicamente, esa es la presentación de la plataforma. ¿Qué van a encontrar en la sesión 1? Por aquí está el planeador de todo lo que vamos a ver en el semestre, que enseguida vamos a hablar del contenido del semestre. Y van a encontrar una copia de la guía. Ahora, los que viven generalmente con el celular, descarguen más bien la de PDF, porque es mucho más manejable un PDF en un celular que un archivo de Word. Pero sí los invito a que descarguen la de Word, porque la de Word se deja rayar, corregir, abrir espacios y cositas. Entonces, para que, por favor, la descarguen. No es que lo único que vayamos a hacer es lo que hay en esa guía, pero ese es como el de rotero que vamos a seguir a lo largo del semestre. Entonces, lo vamos a descargar. Y el planeador es como el control de clase a clase de los temas que vamos a ir viendo. ¿Listo, chicos? ¿Con esa parte? Sí, por ejemplo. Ok. Asistencia. Yo tomo asistencia generalmente empezando la clase. O sea, a siete y media llego saludando, buenos días, ¿cómo estamos? Y arranco a tomar asistencia. Es para que, por favor, procuren no llegarme tarde a clase. Profe, yo soy Jennifer, es que tuve problemas con el internet, apenas me pude conectar. O yo sí vine a la clase pasada, pero me dio pena interrumpirla. Señorita Jennifer, hágame un favor, me interrumpen. ¿Cuándo van a ser esas interrupciones si ya arrancamos y estamos explicando? Como esperé que yo les diga, chicos, copien, por favor. Entonces, ahí sí, dice Jennifer, profe, yo ya estudié acá, lo que es que tuve problemas de la clase, no arranqué, no alcancé a llegar a tiempo. ¿Listo, jóvenes? Con ese detalle, por favor. Porque en algunas situaciones me pasa, profe, yo sí estuve, lo que pasa es que me dio pena. Y si yo, yo ya dijiste asistencias en el sistema, acá le tengo una X gigantesca. Porque ya vieron que llamé dos o tres veces como a dos o tres compañeros que no están hoy aquí con nosotros. Bueno. Procuren tener micrófono. Procuren tener micrófono. La cámara de pronto me la aguanto un ratito, pero procuren tener micrófono. Porque a veces esas dudas van a ser mucho más fáciles de resolver y a mí me gusta hablar con la gente. Me gusta que esa persona que está atrás de esa cámara, llámese esa Laura, ese Jason, esa Valentina, tengan una voz y puedan hablar. Entonces, procuren tener ese micrófono funcionando. Ahora, la señal de internet. Listo. He visto que muchos están desde el celular. Esta materia tiene números. Entonces, si tienen computadora, por favor, traten de conectarse. Más bien, se conectan desde los dos. Creo que hay uno de los compañeros, pero yo miro cuál es. ¿Qué está conectado en dos veces? Yo no tengo probablemente que usted aparezca cinco veces ahí. Listo. Carlos, creo que está conectado desde el computador y desde el celular. ¿Cierto, Carlos? Ya se fue a desayunar y no me está hablando. Sigue, pues. Entonces, conéctese desde ambos. El computador, por favor, preferiblemente con cable de Wi-Fi. Con el cable conectado directamente al router. Como en estas aulas hay tanta gente y todos estamos interactuando. Cuando estamos por Wi-Fi, la señal, chicos, realmente no es igual. Entonces, uno, bien se quita el router. O dos, comprese un cable. Profe, un cable. Esa vaina no vale más de 20 mil pesos. Y le va a hacer a usted la vida mucho más fácil. Y compre lo de la medida que lo necesite. Linda, ¿qué ibas a decir? Hola. Una de las chicas iba a hablar, pero no alcanza a ver cuál de las chicas. Ok. Dos. Con la señal de Internet. Tienen problemas de Internet. Listo, Carlos. Tienen problemitas con la señal de Internet. Arranquen para el CESDI. Ahora, cuando lleguen al CESDI, digan, me tengo que conectar a una clase donde tengo que hablar. Facilítenme en un buen computador. Listo. Pero sí tienen que llevar el manos libres. Porque allá no les facilitan manos libres. Les facilitan conexión a Internet y computador. Listo. Profes, que no fui porque tengo problemas de señal. Nada. Porque si a mí se me presentan problemas de señal que me va a tocar, lo máximo que me puede pasar es que yo les diga, avisenles a los chicos de las siete y media que estoy entrando a las ocho que se me acaba de caer la señal. Y vuelo para el CESDI. ¿Qué les estoy diciendo yo a ustedes? Prefiero que lleguen un poquito tarde porque tuvieron que arrancar corriendo para el CESDI a que no me vengan a clase. Listo. ¿Claros con esa parte, jóvenes? Sí, profesor. Señora. Listo. Alternancia. Vamos a tener clases presenciales. ¿Cada cuánto? Digamos que por esta y la semana que viene todavía no. Pero a partir de la tercera semana vamos a empezar a ir al CESDI. Por lo menos cada dos o tres semanas. Entonces, por favor, para que se programen con ese detalle porque ya volvimos. No a la presencialidad del 100%, pero sí a una alternancia bastante alta. ¿Listo, jóvenes? Señora. Tengo una situación. No sé si recuerdas que yo viví en Río Negro y vivo con personas mayores de 50 años. Entonces, por temas de COVID creo que me queda como un poco imposible poder ir a las instalaciones del CESDI. Michelle, bueno, ya lo hablamos con la dirección de la escuela. Porque dentro del programa que estás matriculado es un programa con carácter presencial. Donde de vez en cuando tienes que tener presencialidad. Pero entonces hacemos como. Tratas por lo menos de venir en algunos momentos y de cuidarte mucho en esa parte. ¿Listo? Para que puedas venir de pronto no a todas las clases, pero sí de vez en cuando por allá, Unita. ¿Listo? Profe, a mí también te pasa algo parecido. Ah, ¿quién me habla? Viviana. Viviana. Vivo en ya no te cuido. O sea, vivo siempre lejitas, entonces no me va a quedar muy fácil irse. Pero sí puedo ir de vez en cuando. Ok. Listo. Entonces procuremos que cuando tengamos presencialidad, Viviana y Michelle se ponen de acuerdo para que vengan las dos el mismo día. Bueno, profesor. Y listo. Sí, sí, porque cuando tengamos presencialidad, el grupo no es muy grande, o sea, que es el 100% que va a estar aquí. Listo. No son que 50 y 50, no, porque ya lo que la norma dice es que necesitamos un metro promedio por estudiante dentro del aula de clase. Y nosotros hasta ahorita, incluyendo a Jessica, que se va a matricular esta semana en esta materia, somos 19 personas. Listo. Es para que, por favor, lo tengamos súper presente. Hay un detalle, y yo ahorita los puse con la cámara y va a sonar como, ay, profe, ¿cómo se le ocurre decir eso? No. Uno. Hábitos para entrar a una clase digital. Uno. Uno se levanta, se baña y se viste. No se maquilla. Por mí no se estresa por maquillaje. Listo. Pero se levanta, se baña y se viste. El semestre pasado me pasó con alguien que por esas cosas de la vida se le activó la cámara. Y era una niña. Se acaba la clase, no fue en el segundo semestre, fue en el primero. Y se acaba la clase y una estudiante me dice, profe, nos quedamos solitas al final de la clase que te tengo que decir algo. Y yo, ah, claro, dale. ¿Qué pasó? Profe, es que como usted amplía su, usted ve su pantalla, pero no nos alcanza a ver a nosotros cuando estaba explicando. A una compañerita se le vio la parte superior del cuerpo. Y yo, miércoles o sea que horas fue, y me dijo, profe, ya faltan por ahí 20 minutos para acabar la clase. Pues me vi el video por ahí tres veces. Entonces, busqué la aplicación que estaba utilizando en esos días, como que tiene filtro para desnudos, gracias a Dios. Entonces, en el espacio que esta niña habla, toda la pantalla de ella se pone negra. Igual recorté la grabación, etcétera, etcétera. Pero maluco que subamos un video y maluco que los compañeros nos vean lo que no nos tienen que ver en clase de costos. Y lo de que se bañen y se vistan es porque son hábitos. Si yo cojo a un niño, lo levanto de la cama casi que a las malas y lo siento frente a la computadora. Venga, ese niño está en disposición de recibir una clase. Ese niño está dormido. Igual nosotros. Tirarse de la cama, prender la computadora para que el profesor me vea, que yo sí estoy ahí. No, usted está todavía en modo zombie. Usted todavía no está en clase. Entonces, por favor, programémonos, tengamos hábitos como si estuviéramos yendo presencial a la clase. Créanme que eso tiene todo el trabajo mental del mundo. Listo. Van a copiar en papel y ya cada uno decide si en computador. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vayamos al CESDE, lo que vamos a trabajar es papel y lápiz. Cuando estemos acá, pues obviamente si uno tiene la computadora, vamos a trabajar en el computador porque obviamente es más fácil. Pero que está demostrado científicamente que se aprende un 70 o un 80 por ciento, mucho más cuando yo copio a punta de papel y lápiz. ¿Qué hace uno con la computadora? Automatiza lo que está aprendiendo. Entonces, esa parte de automatizar es la que uno dice, listo, vamos a hacerlo en Excel, vamos a ir trabajando. Profe, yo no sé Excel. Sumar y restar en Excel es lo más fácil del mundo y costos es sumas y restas. Listo. Conducto regular. Si en algún momento tenemos alguna dificultad, muchachos, por favor, hablen conmigo. Ya se puso seria la profe. No, 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 para nada. Créanme que soy una persona muy asequible que se puede negociar conmigo, se puede hablar conmigo. Que habrá cositas de pronto que nos lleguen a pasar. Espero que no. Cuento con que eso no va a pasar. Pero que, por favor, primero cualquier cosa que tenga que ver con la clase, háblenla conmigo. Listo. Ya después miraremos la dirección, pero entonces primero, por favor, hablen conmigo. Internet y nombres y apellidos completos. Creo que ya le dije a una de las compañeritas. Por favor, cuando se conecten con nombre y apellido. Sí. Profe, a mí no me gusta el apellido de mi papá. Ese problema lo solucionan por otro lado, pero acá Luz Adriana se llama Luz Adriana Tobón. Y Carlos Enrique se llama Carlos Enrique Sandoval o Carlos Sandoval. Listo. Por favor. ¿Por qué? Porque yo muchas veces estoy pendiente y siempre voy a estar mirando el nombre de ustedes. De quién está hablando y quién no me está hablando. Ahora sí, vamos a entrar en el grano de qué vamos a ver este semestre. ¿Qué se imaginan ustedes que es costos? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver en costos? Aparte de esa pantalla en blanco que están viendo ahí. Listo. Fórmulas. Fórmulas también. Listo. Pregunta. ¿Quién hizo ayer almuerzo? Que no hayan sido espaguetis con atún que no me gustan. Ay, profe, yo hice eso. No, 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 no seas tan aburrida con el almuerzo. Eso es almuerzo de Sbari. ¿Quién o qué cocinaste? ¿Qué hiciste esta semana diferente? Pues así sea arroz con carne frita, pero que no sean espaguetis con atún. Arroz con pollo. Listo. ¿Quién fue la del arroz con pollo? Jennifer. Listo, Jennifer. Listo. Preparaste arroz con pollo. ¿Qué más lleva ese arroz con pollo? Ya vamos a hablar de costos. Créanme que vamos a hablar de costos. Listo. Digamos que en el paso a paso, arroz, ¿qué más preparaste? A grandes rasgos. El pollo cocinado. El salsa. ¿Qué salsa utilizaste? De tomate, verduras. No sé, sal. Listo, venga, venga, vámonos por acá. ¿Para cuántas personas era ese almuerzo, Jennifer? Tres. Listo. ¿Cuánto vale más o menos el arroz que te gastaste? Tres mil. Me libra. Vale, tres mil pesos de arroz. Listo. ¿El pollo que utilizaste para esas tres personas, más o menos, cuánto vale? Diez mil. Ok. Uy, pero es que, ¿cuántos pollos utilizaste? La libra estaba como a seis mil pesos. Sí, no sé, una pechita. La bandejita, ¿cómo te trae dos? La bandejita, ¿y la utilizaste completa para ese arroz con pollo? No, solo una pechita. Ah, bueno, entonces, gasté, ¿sámonos seis mil pesos de pollo? Salsa de tomate, ¿comprada o preparada en casa? Comprada. Listo. ¿Cuánto vale una bolsa de salsa de tomate, jóvenes? Que no tengo ni la más mínima idea. Por ahí, dos mil quinientos, tres mil, pues como para ver a comida. Chicos, ¿quién nos ayuda? Que tengo aquí a veinte personas. ¿Si vale tanto una bolsita de salsa de tomate? Sí, profe. Ay, no tengo ni idea. Verduras, ¿cuánto te gastaste en verduras, Jennifer? Esas son las que ya vienen como congeladas, como si lo comien. La bandejita. Ya. Ya se come. Listo. ¿Qué más llevaba ese arroz con pollo, Jennifer? Ya, pues, los condimentos. Las especias. Listo. Ay, 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 ay. Déjame escribir. Ay, que se me desconectó, que se movió. Bueno, ya todo volvió. Ahí sí. Esperen que desconecté o me moví y desconecté el teclado. ¿Qué más? Especias. ¿Cuánto te gastaste más o menos en especias? Bueno, barato. Como mil quinientos, que fue el de ajo. Listo. Jóvenes, ¿cuánto suma? ¿Qué más? Ah, bueno, ¿qué serviste de tomar? ¿Ensalada o algo más? No, juguito. Juguito. Venga, juguete. Ok. ¿Jugo de qué? De maracuyá. ¿Cuánto costó eso? ¿Cuánto fue? Ponle como dos mil quinientos, que no fue mucho en maracuyá. Ay, Dios mío. Dos mil quinientos. Listo, jóvenes. ¿Cuánto suma lo que hay en pantalla? ¿Ensalada, no? No, pero no. Listo. ¿Tajadas, papitas, etcétera? Esta sí fue de rapidez. Esta sí fue de rapidez. Listo. Ahora sí, jóvenes. ¿Quién me dice cuánto cuesta lo que hay en pantalla? Ay, yo miro quiénes hay aquí en clase. Prove, veintiuno. ¿Veintiún mil? Listo, Michelle. Veintiún mil pesos. ¿Qué vamos a hablar en costos? En costos hay un primer tema que vamos a llamar materias primas. Si fuéramos a tener un restaurante, si fuera comida industrial, etcétera, etcétera, un restaurante, lo primero que necesitamos es adquirir materias primas. ¿Dudas con qué es una materia prima? Ninguna, ¿cierto? No. Listo. Jennifer. Entre, bueno, entre ingresar a la cocina estando desocupada y limpia. ¿Cuánto te demoraste entre preparar el arroz, cocinar el pollo, las verduras, las especias, preparar el arroz con pollo, servirle a las tres personas de tu casa, recoger la mesa, volver a organizar la cocina, lavar ollas, guardar platos, etcétera, etcétera, limpiar mesones y la cocina quedó como si nunca hubiese pasado nadie por ahí. ¿Cuánto tiempo te demoraste? ¿Cuánto tiempo te demoraste? Como dos horas, profe. Incluyendo que serviste el almuerzo, recogiste y todo eso. Bueno, no, sí me toca comentarles porque la mirada, pues sí, como el tiempo de comer, son por ahí media hora. O sea, que 2.5 horas. Jennifer. Sí, profe. Sí, listo. Jóvenes, ¿cuál es el salario mínimo en Colombia? Salario mínimo. 908.526. Y el auxilio de transporte en Colombia en este año está en 106.454. ¿Cuántos suman esos dos valores? ¿Cuántos suman esos dos valores? ¿Cuántos suman esos valores? ¿Cuántos suman esos valores? ¡Yujú! 9.014.980. ¿1.014.980? Sí. Listo. Todos los que están aquí, de una u otra manera, ya vieron nómina, ¿cierto? Entonces, cuando vieron nómina, el profesor o la profesora que les haya correspondido, debe haber hablado de que a todos los empleados hay que pagarles qué salud, qué pensión, qué riesgos laborales, qué cajas de compensación, qué prima, qué vacaciones, qué cesantías, qué intereses a la cesantía, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer una formulita redondeada de rapidez y vamos a multiplicar esto por 1.40. 1.014.000 por 1.40, ¿cuánto da? 1.420.000. 1.420.000. 1.420.000. 1.420.000. 9.72.000. Listo. Ese dato sería más o menos lo que costaría a un empleado mensual que se gane un salario mínimo, incluyendo ese 1.40, ese 40% que tenemos acá adicional, se llama carga prestacional. Listo. Llámese aportes del empleado o prestaciones sociales. Obviamente, estamos haciendo una fórmula muy de rapidez. Entonces, ¿me van a dividir esto, por favor, en 240 horas? ¿Por qué 240? Porque normalmente se trabaja un día de 8 horas y son 30 días al mes. Divido 240 horas. Y esa respuesta que les dé dividido, eso me da 60 minutos, porque eso me va a dar el valor de la hora. ¿Cuánto nos da un minuto? Profe, 98,678. 6,678. Y es coma, no es 98.000, sino 98,678. Ajá. Sí. El minuto. Listo. ¿Alguno me confirma ese dato, por favor? Gracias, Michelle. Sí, profe. Sí. Sí. Ahora, eso lo vamos a multiplicar. 2.5 horas en minutos, ¿cuánto es? 60, 60 y 30. 120, 150 minutos. Por 150 minutos, ¿esto cuánto da? Profe, 14,801. Listo. Eso que acabamos de calcular ahí se llama mano de obra. Listo. La mano de obra que Jennifer utilizó para elaborar el almuerzo, por ahorita va costando 14,801 pesos. Porque cuando yo hablo de costos, yo no solamente voy a hablar de materias primas. Yo voy a hablar de materias primas y voy a hablar de la parte operativa. Alguien tiene que hacer el trabajo. ¿Cierto? Y, por lo tanto, los que estén por ahí pensando en otras cosas que hacen, lo que ustedes vendan, siempre hay que calcular una mano de obra. Pregunta. Ya tenemos todo en ese negocio para montar almuerzos. Tenemos materias primas y tenemos mano de obra. ¿Qué nos falta? Ustedes ya vieron contabilidad. Profe, costos fijos. Y variables. Nos faltan los costos indirectos de fabricación. Listo. Vamos a hablar de qué es eso. Entonces, tenemos. Jennifer, yo no sé si tú pagas arrendamiento, pero vamos a suponer que tú pagas arrendamiento. Listo. ¿Cuánto vale un arrendamiento más o menos en el sector donde tú vives? De 900 a 1.300. Redondiéndolo en 1.000.000. Listo. Con este millón de pesos vamos a hacer exactamente esta rutina. Lo vamos a dividir en 240 horas y lo vamos a multiplicar. En 240, luego en 60 minutos y por último lo multiplicamos por 150 minutos. Entonces, dice 1.000.000, lo vamos a llevar al valor de la hora, que son 240 horas. Eso lo vamos a llevar a 60 minutos y lo vamos a multiplicar por 150 minutos, que fue lo que Jennifer se demoró preparándose al almuerzo. ¿Cuánto pagas de servicios públicos incluyendo telecomunicaciones? Entonces, me explico, acueducto, alcantarillado, energía, gas, tasa de aseo, llámese UNIC, claro, telefónica, bueno, como se llame la empresa de internet que te preste el servicio de televisión, de internet y de comunicaciones. Si paga Netflix, Netflix, pues cualquiera de estas empresas que tú utilices como servicios públicos. 300, 300, 300, ok. Y hacemos lo mismo con estos 300.000 pesos. Dividido 240, dividido 60, dividido 150 minutos. ¿Por qué tenemos que incluir todo esto? Me van escuchando mientras me van calculando. Porque cuando yo tengo un negocio, yo al cliente le tengo que cobrar un poquito de luz, un poquito de la sentada, un poquito del agua que me gaste barriendo, trapeando, limpiando, ¿cierto? Un poquito del televisor que le voy a poner para que él se distraiga mientras está sentado en mi negocio. Un poquito del Wi-Fi que le voy a facilitar cuando está dentro de mi negocio, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto nos dan los servicios públicos? 3.125, profil. Listo. ¿Qué más nos falta para poder prestar ese servicio que está prestando Jennifer de almuerzos? De afán. ¿Qué más se les ocurre que nos falta ahí? El domicilio. No, vamos a atenderlo en casa. Los plazos, los impregos. Los plazos, ¿cierto? Entonces, resulta y sucede de que para Jennifer poder preparar ese almuerzo necesita una nevera, ¿sí o no? Perfecto, no hay nada congelado. Claro, ¿dónde guardo el pollo y las verduras mientras preparo el almuerzo? Necesita una estufa, necesita unos utensilios de cocina, eso en gastronomía se llama activos de operación. ¿Listo? Necesita un local, ¿sí? Por eso por acá le cobramos un arrendamiento. Ella necesita unos muebles para poder atender a sus clientes. Llámese la mesa del comedor, llámese la sala, etcétera, etcétera. Más o menos la dotación, vamos a suponer, ¿sí? La dotación de la casa de Jennifer de muebles, ¿ustedes recuerdan lo que es depreciación? Sí, pero... Aquí también lo vieron en contabilidad. Vamos a suponer que la dotación de la casa de Jennifer entre una cosa y otra vale 15 millones de pesos. ¡Pruéme 15 millones! Cuando usted empiece a comprar todo de una, que hay que comprar nevera, que hay que comprar lavadora, que hay que comprar juego de comedor, que hay que comprar esto y compre, y compre, y compre. Usted se gasta la plata y no se da ni cuenta. La verdad es que como uno no va a comprar todo el batacazo, como diría uno vulgarmente, sino que uno va comprando como de a poquito. Y está contando ollitas, la otra vez la regalan, etcétera, etcétera. Entonces usted tiene un mundo de vainas. Inicialmente esta dotación la vamos a dividir en 10 años, o sea, en 120 meses. Listo. ¿Cuánto nos cuesta un mes de dotación en la casa de Jennifer? ¿Por qué 120 meses? Por eso mencionaba el tema de la depreciación. ¿Cuánto vale un mes de dotación en la casa de Jennifer? 125 mil. 125 mil. Y ahí sí, a estos 125 mil lo vamos a dividir en todo esto. Para poder saber cuánto nos valen dos horas y media de dotación en la casa de Jennifer. 1302. Por hoy no vamos a incluir nada más. ¿Cuánto suman estos tres valores, chicos, por favor? El arrendamiento que fueron 10 mil pesos, los servicios públicos que fueron 3 mil y pico, y la dotación que fueron 1.300 y pico. ¿Cuánto nos van a costar los costos indirectos de fabricación de la casa de Jennifer? 14 mil 843. Ya voy a copiar. Cero aquí. Esto está muy amplio. Cero. Sencillo. 14 mil. ¿Qué me dijiste, corazón? Hola. 843. 843. 843 mil 843. Listo. Gracias, Jason. Gracias, Luz Adriana, si no estoy mal. Listo. ¿Qué tenemos entonces acá? ¿Qué es costos? Costos es tener unas materias primas, tener una mano de obra y tener mínimo unos costos indirectos de fabricación. Para yo poder saber qué vale un producto, yo necesito esos tres elementos básicos. Listo. Vamos a sumar esos tres elementos básicos. Subtotal de materia prima, subtotal de mano de obra y el subtotal de los costos indirectos de, o de lo que vamos a conocer más bien, porque ustedes apenas están llegando a esto, de lo que vamos a conocer como costos indirectos de fabricación. ¿Cuántos suman esos tres valores? 50 mil 644. 50 mil 644. Gracias, Jason. Y esto lo vamos a dividir en tres inquilinos que tiene Jennifer en ese negocio. Divido tres personas. ¿Cuánto da eso? Profe, 16 mil 881. Pregunta. ¿Ustedes se imaginaban que el almuerzo de Jennifer el día de ayer, o esta semana que hizo arroz con pollo, a precio de costo, Jennifer, costaba 16 mil pesos? Casi 17. A costo. Ahí no hay utilidades. Profe, es un plato de la carta. Eso es costos. ¿De qué vamos a hablar entonces este semestre? Vamos a arrancar con un tema entonces que se llama materias primas. Luego vamos a tocar un tema que se llama mano de obra. Y luego vamos a hablar de costos indirectos de fabricación. ¿Por qué me gusta presentar a mí costos así? ¿Quién se había puesto a hacer la cuenta de cuánto vale un almuerzo en su casa en el día a día? Profe, yo en la casa nunca, pero yo sí he hecho para restaurantes y eso. Ah, pero es que tú eres la que estudió gastronomía. Sí. Sí, entonces tú eres caso aparte. Pero en la casa nunca nos ponemos en esas. Cuando uno se pone en esas, usted aprende a valorar cuando va al restaurante o le pide un servicio a Michelle de banquetes. Vamos a un restaurante y le dicen a Jennifer, vas a ir a un restaurante y vas a pedir arroz con pollo. Y te dicen que la porción vale 20 mil. ¿Usted qué dice? O que el plato vale 20 mil. Antes de esta cuenta, ¿usted qué hubiese dicho? No sé, Profe, que te diga que te diga que... No, me puedo haber dicho. ¿Está bien de precio o...? Yo eso en la casa lo hago con... Con 20 mil pesos y hago para todos. ¿Cierto? Que eso es lo que muchas personas dicen cuando les cobran un plato en un restaurante. Pero es que yo eso en la casa con 20 mil pesos hago yo almuerzo para todos. Pregunta, ¿en esos 20 mil a usted le están pagando la mano de obra del tiempo que está dedicando a todo eso? No, pero en el restaurante sí te están cobrando todo eso. Te están cobrando la cantidad de personas que te van a estar prestando un servicio. Y te van a estar cobrando el espacio, la decoración, la sentada, el mesero o la asesora de servicio bonita, buena. Sí, o el mesero que uno dice, ¡guau! Ese es el mesero. ¿Cierto? Eso te lo cobran. Todo eso se cobra, chicos. Por eso, cuando hablamos de costos, no es solamente llegar y hacer cuentas, sino, venga, ¿esa vaina para dónde va? ¿Eso para qué sirve? ¿Claros hasta ahí qué vamos a ver este semestre? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Entonces, vamos con el primer tema. Insertar. Déjenme un segundito, yo me robo una imagen de por ahí. Retomamos acá. Entonces, dice, lo primero que nosotros vamos a ver acá, el primer tema que vamos a identificar, se llama elementos del costo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, ¿cuál es el primer elemento? Materia prima. Segundo. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Cómo se llama esto? Mano de obra directa. Y el tercer tema, que se llama, ¿cómo? Costos indirectos de fabricación. Listo. El primer tema que nosotros vamos a ver, y a partir del que se van a desglosar todos los temas que vamos a ver este semestre, es de los elementos del costo. Entonces, vamos a empezar a hablar de elementos del costo. Ah, esta clase va hasta las, ah, no, hasta las 9.45. Trabajemos 15 minuticos más entonces, ya que no les di nada de descanso ni para tomar aire, ¿cierto? Listo. Listo. Ah, y control Z. Listo. Listo. Ofrézcame en un producto que podamos describir qué es materia prima, qué es mano de obra y empecemos a profundizar un poquito en los CIF. Listo. Un producto que obviamente no sigamos hablando de comida porque ese es el tema de otros grupos. Un armario. Vamos a hacer un armario, un clóset. Listo. ¿Qué materias primas lleva un armario? Madera. Listo. Madera. ¿Qué me lleva? Listo. 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 Profe, tornillos. Tornillos. Pregunta, Carlos, ¿esos tornillos los podemos contar con exactitud cuántos tornillos va a llevar? Claro que sí, digamos que unos 12. Listo. O sea, mira la pregunta que te hice y es que voy a ir aprovechando para aclarar cosas o dudas que se nos pueden presentar a futuro. Perfecto. Cuando yo no sepa si eso es con exactitud 12 tornillos, no lo vamos a poder considerar materia prima. Sí lo vamos a utilizar y sí lo vamos a calcular. Pero materia prima es lo que yo pueda calcular con exactitud. Eso lleva tanto. Sí. Ok. La madera para ese clóset o para ese armario, sí, porque aquí estamos calculando un armario. La madera la podemos calcular con exactitud. Sí. Sí, totalmente vale. Es que si no calculamos la madera con exactitud, eso nos puede quedar cojo, una puerta más grande que otra, etcétera, etcétera. Listo. Listo. ¿Qué otra materia prima puede llevar eso? ¿Qué? No te entendí. Las manijas del clóset. Manijas, sí, señora. Pero que los jueces también tienen un colgador. Digamos que tubo de ropa, porque no tengo ni idea cómo llamé eso, pero nosotros nos entendemos, ¿cierto? Pero nosotros entendemos de qué estamos hablando. También se puede usar pegamento, pintura. Michelle, y ahí vamos con algo. Vamos a apuntar por acá. Pregunta. ¿Cuánto pegamento vamos a usar, Michelle? Profe, pongámosle unos 35 gramos o 100. ¿Cómo vamos a utilizar ese pegamento? Me voy a explicar. Tú vas... Ay, hijo de puchica. Yo que cojo acá. Y que sea fácil de coger. Ay. Espérenme, que acabo armando una locura aquí. Listo. Supongamos que es esta tabla. No sé si la están viendo. ¿Listo? Que es el soporte del teclado. ¿Tú la vas a pegar o la vas a pedir a la distribuidora ya lista con las... Estás con el aglomerado, la laminilla lista? Michelle. Hola. Entonces, ¿cómo la vas a hacer? ¿La vas a comprar ya lista o tú la vas a pegar? Listo. Si la vas a pegar, ¿la vas a hacer de forma manual o industrial? Ay, fue pucha en forma industrial. Si es en forma industrial, entonces eso va a ser una materia prima. Pero si tú no me vas a... Y voy a traducir industrial. Industrial es que cada... Una máquina va a... ¿A qué? ¿Cómo se llama eso? A inyectar el pegamento. No sé si sea la expresión correcta. Inyecta el pegamento exactamente la misma cantidad a cada tabla. Tabla. ¿Listo? Si usted me puede garantizar eso, que cada una de las piezas va a llevar exactamente la misma cantidad de pegamento, eso va a ser materia prima. Prima. ¿Claros con ese detalle? Sí, señora. Si usted no me puede garantizar eso, no va a ser materia prima. Ahorita les digo qué va a ser. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Entonces, ¿con qué otras cosas nos puede pasar eso que nos acaba de pasar con el pegamento? Pensemos, por ejemplo, en ropa. Probe en los hilos. En los hilos. Si a mí me garantizan que entre pieza y pieza van 50 centímetros de hilo, yo puedo considerar eso materia prima. Pero si yo no le puedo garantizar al sistema de costeo cuánto hilo lleva, porque esta máquina revienta más, porque este operario utiliza más, este utiliza menos, entonces no lo vamos a considerar materias primas. ¿Claros con ese detalle? ¿Sí o no? Sí, sí, no sé qué es el problema. Ok, listo. Entonces, yo no lo voy a meter acá, porque normalmente el costo que nosotros vamos a ver va a ser costos por órdenes de producción. Eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es costos para empresas pequeñas o microempresas? Donde todos los procesos no van a poder ser tan exactos como si estuviéramos hablando de una gran empresa. ¿Claros con eso, chicos? Bueno, mano de obra directa. Entonces, esto acá se llama materia prima. Esto acá se va a llamar, segundo elemento, mano de obra directa. Ahí, Samuel. Venga, yo le desocupo para que usted se siente ahí y no me vaya a hacer un daño. ¿Quién es Samuel, mi gato? Mano de obra directa. ¿Quiénes son mano de obra directa en una empresa? La persona o personas que transforman el producto. Única y exclusivamente los que cortan, ensamblan, pegan, pintan el producto. ¿Quiénes serían en esta empresa que se dedica a armar closet, mano de obra directa? Carpintero. ¿El carpintero? ¿Pueden ser otros nombres, chicos? El ensamblador. Hello. Grupo, ¿dónde andamos? El pintor. Sí. ¿Cierto? ¿Claros qué es mano de obra directa? Sí. El que... Dale, Dayana. Profe, una pregunta. Entonces, la mano de obra es solamente el que participa como en la ejecución, el que es el como que quede lista. Sí, señora. Vamos a suponer, Dayana, que no estamos hablando de esto. ¿Cómo llama esta materia antes de decir lo que voy a decir? Costos administrativos. ¿Por qué hago esa claridad? Porque en costos hay un lenguaje que a veces la gente es muy susceptible a él y es cuando hablamos de cosas como esta, como la mano de obra directa. ¿Listo? Pregunta. ¿Dónde estudiamos nosotros? En el CESD, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro producto? La educación. ¿Listo? ¿Y usted qué se lleva? Mayra, tú qué te llevas. Conocimiento. Listo. Entonces, ¿en esta empresa hay materias primas? No. Pregunta. ¿En esta empresa hay mano de obra directa? Profes y los profes. Los profes. Sí. Total. Los profesores. ¿Quién es la que se me está aquí colada? A ver, yo busco el nombre de la colada. Jessica. Jessica, ¿tú a quién vas a llamar ahorita para organizar tu situación de asistencia y de matrícula? ¿Vas a llamar a Fernando, a Diana, a Isabel, a Jorge, que es el nuevo director, a Sandra y a sus chicas, que son las de registro y control? Pues depende de quién te conteste. Los nombres que te mencioné inicialmente son Ángela, Fernando, Isabel y Jorge, que son los directores de la escuela. O sea, el director, sus asistentes y sus secretarias. ¿Listo? ¿Ellos serían mano de obra directa, sí o no? Sí, porque ellos me van a ayudar a... Con la cara que yo le hice, como que bruta, ¿qué dije? ¿Cierto que sí? No, mi corazón. Estamos en clase. Por eso yo le dije, ojo, que esto se llama costos. ¿Listo? Y vamos a aprender a entender el lenguaje de los costos. Jorge y toda su gallada están en el aula de clase préstandote el servicio, llámese, por eso yo les decía, ¿cómo se llama esta materia? Transformando el producto. No. Por eso ellos no son mano de obra directa. Ahora, ¿quiénes son sus profesores de acuerdo a lo que ustedes han alcanzado a ver en la matrícula, en el horario? ¿O no saben si no que les toca conmigo por ahora? Sí. ¿Y ya? Ya, María, ustedes sí son muy horribles, definitivamente. Lo veía, Ana Liliana. Ana Liliana, ¿qué les va a dar entonces práctica? ¿Quién les va a dar administración 2? Listo. Listo. Pero por ahora digamos... ¿Cómo, Linda? Dale, Michelle. Yo te voy a decir. Nos la va a dar Noralba Quirós. Listo. Noralba, Ana Liliana y yo somos mano de obra directa. Sí, pero... ¿Por lo que creen? Sí. Ahora, yo por acá les mostraba un tercer elemento, ¿cierto? Y hay otra cantidad de lenguaje que no había mencionado. Entonces vamos con este lenguaje que yo no había mencionado. Y están los CIF. ¿Recuerdan ahorita cuando calculábamos el almuerzo de la casa de Jennifer, qué mencionábamos en los CIF? Cosas indirectas de fabricación. Listo. Mencionábamos tres cosas, ¿cierto? En la casa de Jennifer mencionábamos materiales, repuestos y accesorios. Eso no lo hemos mencionado en la casa de Jennifer. Los CIF están divididos en tres. A ver si esto se deja dividir. Espérenme. Dividir en tres. Eso es, carajo. Listo. El primero que se llama materiales, repuestos y accesorios. Listo. El segundo que se llama mano de obra indirecta. Y el tercero que se llama otros, CIF, que la palabra CIF traduce costos indirectos de fabricación. Jorge y su callada serían entonces mano de obra directa o mano de obra indirecta. Indirecta. Son mano de obra indirecta. Ahora, nosotros necesitamos a mi jefe, a Fernando, a Ángela, a Isabel, para poder prestarles el servicio a ustedes. ¿Qué es lo que se llama? Claro. Obvio. Listo. Aquí una de las compañeritas, no apunte cuál era, la que trabaja en D1, si no estoy mal. En el éxito. Es que hay una que es supervisora y está estudiando para poder conseguirse un ascenso. Yo, Jessica. Listo, Jessica. ¿Tú prestas el servicio directamente o supervisas? Y voy a traducir lo siguiente. En una empresa de servicios, este lenguaje es un poco más complejo. En una empresa de servicios, este lenguaje hay que entrarlo a acomodar. Por eso, cuando enseñamos costos, los enseñamos para empresas de producción. Armamos un clóset. Porque es mucho más fácil explicar costos armando un clóset, que explicar costos en una empresa de servicios. ¿O me estoy equivocando en lo que estoy diciendo? No, no. ¿Cierto? Porque Jessica me va a decir, es que a mí se me toca a veces atender gente. Los del éxito, es que a nosotros a veces también nos toca atender gente. Entonces, nosotros somos mano de obra directa o mano de obra indirecta. Ahora, ¿quiénes en el éxito tienen contacto con el cliente 100%? 100%. Los cajeros. Los vendedores. Los cajeros. Vendedores, aclárame la expresión vendedores, por favor. Auxiliares de ventas. No, pero ¿qué hace un auxiliar de ventas del éxito, Ayana? Digamos, ¿usted tiene dudas sobre el producto? ¿Usted está desubicado? ¿Usted es como que lo orientan? Pero esos serían promotores. Pero yo voy a decir, directamente con el cliente. Porque, por ejemplo, si allá todo el tiempo, o sea, lo que pasa es que allá es donde uno tiene que entrar a acomodar en la información. Entonces, yo puedo hablar con seguridad de los cajeros. Esos sí o sí. Los asesores puede ser una decisión de la empresa. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque, por ejemplo, lo que me decían, cuando yo tengo una duda de si este producto me va a servir o no, que estos asesores son vendedores, ahí hay otra situación. Y es que el vendedor normalmente no es costo, es gasto de ventas. Mientras que el cajero sí es costo. ¿Cierto? Entonces, eso va a ser del lenguaje. Entonces, nosotros, ¿dónde nos vamos a enfatizar? En empresas industriales o empresas de producción. ¿Listo con esto, chicos? Sí, profesor. Ok. Entonces, dice, tarea. Ustedes vinieron a costos y su profesora se llama María Eugenia Román. Yo te alcancé a escuchar. Para la próxima semana, van a traer mirado este video que va a quedar acá. ¿Listo? Dura 10 minutos, pero por favor, lo van a mirar. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos la otra semana a analizar este tema, todos tengamos claro de qué estamos hablando. ¿Listo, chicos? Sí, profesor. No duda más. Por ahorita la tarea es esa. ¿Dónde se va a tener? Ya te voy a decir, Natalia. Ese video queda en la sesión 2. ¿Listo? Vamos a hablar de elementos del costo. ¿De dónde arranca ese tema de elementos del costo? Arranca aquí, en esto que acabamos de ver el día de hoy. Entonces, yo llego, retomo conceptos y rápidamente pasamos de retomar esos conceptos ya a hacer ejercicios relacionados con este tema. ¿Listo, jóvenes? Sí, profesor. Ha sido un placer verlos el día de hoy. Dios los bendiga. Se cuidan muchísimo. Esta clase... Sí, ya sí. ¿Cierto que sí? Sí, profesor. Muchas gracias. Esta clase es hasta luego. Hasta luego. Ahora sí, se cuidan mucho. Manejense bien. Un placer conocerlos, muchachos. Bienvenidos. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Está muy bien. Gracias, profesor. A ustedes, muchas gracias.